por cierto uno que mostró apenas una uñita una uñita del músculo naval de la armada rusa está de cumpleaños toda la flota o gran parte de la flota estuvo allí y el señor presidente de la federación los congratuló los visitó y les dio unas palabras estamos viendo allí las imágenes que recoge en este momento donde participaron más de 40 buques de todo tipo de submarinos hasta corbetas más de 40 aviones y más de 3.500 militares el señor de la federación el presidente putin saludó a la tropa y garantizó escuchen esto la defensa marítima a todo lo largo y una respuesta contundente como un rayo así dijo porque para ellos dijo el mandatario la patria es una noción sagrada les saben rusia es ahorita mismo la primera potencia militar en el mundo no hay dudas podríamos podremos tener variantes pero de que es una potencia respetada y primera en varios de los renglones no hay absolutamente dudas y está acompañado con el ministro de la defensa y más con lo que estamos viendo en ucrania los rusos están demostrando mucha capacidad mucha fortaleza y sobre todas las cosas golpean con fuerza voy a dejar el vídeo hasta aquí quise traer esta nota de color para que ustedes comenten y vean un poco el paisaje todo lo que supuso este despliegue de las flotas o de la flota rusa en su aniversario y espero los comentarios al respecto hasta la próxima